¿Piensas tu peregrinaje a la santidad? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Él? ¿Qué debo hacer? Estas preguntas fueron orientando e impulsando tu camino hacia la perfección. Te reúnes con un grupo de amigos con quienes compartes tu ideal de la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. En una visión extraordinaria a las orillas del río Cardoner, empiezas a ver las cosas de una manera totalmente nueva y decides organizar con tus amigos un grupo. Nace así la compañía de Jesús, marcada desde el principio por el signo del amor y la contradicción. En aquel pequeño cuarto de Jesús en Roma, escribes las constituciones. Imitar a Cristo, vivir en pobreza, ser obediente como bastón de hombre viejo, encontrar a Dios en todas las cosas. Estas fueron las columnas de la orden que dejas en herencia a la iglesia. San Ignacio de Loyola intercede por nosotros.